bueno pues rafael martos nos vamos de una final a otra nos vamos de categoría juvenil a femenina por lo tanto vamos a escuchar antonio betancourt paez que está ya en la presentación en esta categoría en la final así que le damos paso a ello ahí estamos escuchando y ahí está margarita y teresa luquín y también por katy e irene bermúdez el otro equipo que es la selección murciana va a ser esta grandísima final que vamos a ver en directo también aquí don rafael martos con un bueno comienzo de emisión brutal con esa categoría digo juvenil donde parecía que el mixto cuatro va a ganar y al final las 300 ganó no sé si ocurrirá lo mismo perfectamente con mucho merecimiento sí 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 por eso digo que yo creo que vamos a ver buena partida va a ser una muy buena partida ahí está la foto de rigor de la partida la final que se va a ver en la liga esportivo en este open internacional recuerden de madrid teresa marca bien conocida como marca la amiga margarita donde se toparán con un equipazo es un equipazo que acaban de ganar a la selección española katy e irene bermúdez le graban por 13 a 10 a la selección española así que viviendo la última mano sí hombre esta partida margarita como he dicho yo muchas veces para ganarla la tienes que pegar dos tiros hombre un equipo bastante margarita se agarra como como es una jugadoraza siempre lo ha sido siempre también hay que decir que a pesar de ver veteranía como la de katy como la de la propia teresa loquín y también la de marca hay que también destacar que de las cuatro que hay la única bueno por ahora momentánea internacional es irene bermúdez la jugadora murciana que jugaba esa copa ibérica que quedaba campeona contra portugal en justamente portugal se jugaba esa competición y quedaba campeona con la camiseta de la selección española la murciana irene empieza la partida recuerden 70 minutos más una mano extra y yo no sé aquí yo no soy capaz de decir si va a durar 70 no va a durar 70 vamos a vamos a ver cómo transcurre en las primeras manos y tendremos una idea me han hablado muy bien de cómo está jugando teresa loquín y cómo está jugando marga vicent pero si es cierto que katy e irene tiene un equipazo así que vamos a ver la partida empieza bien la primera bola colocada por teresa luquín una jugadora que en categoría individual en todos los campeonatos de españa siempre está ahí experiencia siempre está experiencia no la va a faltar una máquina y su hermana me agrada esa mercedes y pilar pellegrí hombre pilar pellegrí mi pilar pellegrí que estuvo de locutora con nosotros en almería así que buena es muy simpática lo ocultaba con nosotros en almería una grande yo es que la conozco hace muchísimos años de jugadoras son muy buenas jugadoras de tarragona se le marcha a katy la primera bola sigue siendo muy buena la de teresa luquín es una bola que hace jugar ahí va a ir al tiro bueno le está diciendo si hay un cambio de posición ahora no de posición perdón van a tirar no va a tirar la bola la bola que ha puesto a itere es buena bastante bastante buena irene va al tiro ahí va la levanta perfecta irene se queda va a sumar el puntito colocado por su compañera así que nuevamente vamos a ver a la aragonesa que juega como mixto tres listo tres si la aragonesa que ayer me contaron que para el pase para hoy a las semifinales esto es un secreto que me han contado eliminó a su hermana es posible y la que se ha armado por lo visto en aragón así dice que el revuelo en aragón oye estoy hablando mucho de aragón yo he estado hablando antes también de los juveniles que venían con muy bien muy bien muy bien segunda bola que gana muy bien tener hombre antes en zaragoza había un torneo lo llaman el tío jorge porque el tío jorge que lo hacía a su padre el padre de tere y de merche si tenían un bar en el tío jorge y era un torneazo era un día pero bueno y sólo bueno a mí me encanta los torneos de un día íbamos el domingo yo me acuerdo aquí en madrid sabríamos el sábado bueno para quedar con ellos allí en el bar de él como se jugaba en el parque tío jorge siempre grau ya te digo cierto armando luquín por lo que nos llegan por lo que nos llegaba cierto es que aragón estuvo una temporada en una situación muy crecida pero tranquilamente hablando nos decían inclusive que habían superado las mil licencias en aragón muy bien y de buenas a primeras empezó a bajar aragón empezó a bajar aragón y se dislocó un poquito lo que mira y aragón ha tenido muy buenos jugadores muy buenos muy buenos jugadores bueno y lo sigue teniendo si hay grandes jugadores en aragón otra vez irene perfecto sácalo mira los hermanos del cacho bien de allí bueno el mayor vive en murcia la región murciana pero son de allí pero son de aragón son de aragón sí sí bueno él salió allí de zarabaza son de aragón por lo tanto es igual que por ejemplo que sara sara díaz si ahora es de lanzarote claro sara es canaria y muchos dicen la madrileña o dicen que no será es canaria otra cosa que haya jugado en madrid otra cosa que haya jugado en el país vasco da igual qué buena bola margarita qué buena bola de margarita que la pone perfecta fuerza otra vez la última bola va a ser de la internacional irene bermúdez mira la forma ortodoxa que tira tiene una forma se hace como el último impulso cuando el brazo tiene alto y 9 pero es muy efectivo ahí va ese es el giro no ha hablado falla la última bola había tenido dos aciertos consecutivos y falla ahora podéis estudiar sara me acuerdo un un individual que se jugó en san juan alicante sí estaba jugando sara contra charo yo creo que era sabes y fui a ver a ramón y le digo ya ramón hay una niña de canarias que no veas cómo juega chiquitita jovencita como si debía 14 años por eso digo no veas cómo juega automáticamente la seguimos hasta que explotó bueno pues todas las bolas les queda a la selección bolsiana esa que le queda que esa marca vamos a ver va bien no llega a mí así si va llegando y se queda pendiente de un hilo para quedar sin ganadora nada yo no sé si ir a jugar por ella pero la bola está ahí no porque no sé no si yo creo que va a jugar va a jugar un poco sobre su bola de arriba porque de abajo se le caería y se va a caer sí va ahora sí que es la última bola del equipo de la selección murciana esa perfecta esa vale esa vale esa vale muy buena así que va a sumar los dos primeros puntos perdón de la selección murciana y es el mixto el mixto 3 de marga y de teresa lo que dos puntitos que empieza bien esta partida para el mixto 3 la aragonesa con marga vicens es que nosotros digo nosotros mi mujer y yo tenemos muy muy buena relación con tere con tere luquín y con merche porque nos conocemos hace quien se lleva mal con ellas la pregunta es quién se lleva mal con ellas no son muy buena gente muy muy buena gente la familia luquín muy respetada en la petanca muy respetada el padre se han hecho un nombre grandísimo la petanca el padre es de los antiguos de la federación española estaba con el padre de hortensia muy bien tere ahí está tere muy buena bola la coloca perfecta siempre ha habido grandes jugadores igual que en baleares en baleares ha habido unos pedazos de jugadores que te vamos bueno y lo sigue habiendo claro yo creo que es la cuna una de las cunas de la petanca española una de las patas de la mesa de la petanca nacional porque baleares ha trabajado mucho 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 los juveniles y siempre ahora parece que están un poco decaídos sí pero bueno en categoría juvenil hasta el año pasado bueno hasta el año pasado si podemos decir hasta el año pasado porque yo recuerdo por ejemplo a un paquito paquito rodríguez que era esto eso era una máquina yo recuerdo en barcelona jugando en comunidades ver a ese pedazo de hombre un juvenil como la copa de un pino ganando los individuales a borbotones después salen jugadores como sergi después salen que podemos seguir hablando de jugadores de categoría base brutal pero siempre da que ha habido un pequeño paro en baleares ha habido un pequeño parón en la categoría juvenil pero siguen con la escuela los que hayan parado sino que no ha salido todavía aunque hay un tironcito hay un tironcito ahora de niños que estamos viendo por ahí con la camiseta balear que yo creo que en un par de años incluso el año que viene ya vamos a hablar de ellos eso pero es lo que te he dicho que es que siempre están siempre están siempre están y al final se consigue claro el que la sigue la consigue bueno falló el tiro irene si ya falla de esa va un poco larga si se le marcha y parece que casi no le coge el ritmo ter ha cogido muy bien si en las dos primeras por lo menos ha cogido muy bien el terreno sí que es muy importante vamos a ver lo que hace mira hablando de sara por allí la tenemos la grada si ayer se va afuera si ayer fue eliminada se va afuera no salió pero la bolita fue caprichosita y se quedó justamente muy cerca de la caída que va hacia afuera bueno pues parece que katy no ha tenido fortuna katy soriano se queda sin bolas 2 a 0 va ganando el mixto 3 de teresa luquín y margarita vicens si no me recuerdo margarita vicens es convocada por la baleares es que margarita es de las grandes de baleares es convocada es que si pero ha convocado hace bueno hace un poco no estaba convocada la última pero creo que este año ha sido convocada por la baleares así por ahí me está escuchando alguno de los amiguitos que tengo pero sí pero es como yo digo una cosa por ejemplo a ver yo cuando estaba en la española hemos hablado mucho de ella pero claro pero tú fíjate el elenco de jugadoras que había que hay pero digo en aquella época sí que había aquí en quitas para poner a amarga es complicado es complicado es lo mismo que he dicho de jugadores juveniles o su 23 nosotros tuvimos la suerte de tener una hornada súper súper fenomenal de sus 23 aquí en quitas para poner a otros mira que ha habido gente que yo le decía muchas veces a ramón ramón es que me duele el corazón no de que este niño se quede en tierra sí pero es así pasa pasa muy mucho y te digo de corazón para hoy vamos a ir en esa vamos a la buena irene va muy buena irene muy bien el movimiento de calza irene ha hecho que la bola se parará yo te lo cuento por una cosa yo te lo cuento por una cosa mira en canarias en gran canaria en categoría juvenil quedó campeona gran canaria de canarias antiguamente para sacar un equipo juvenil costaba dios y ayuda este año podría sacar gran canaria tres selecciones juveniles 3 los tres y podrían defender tranquilamente el título para quedar campeón ahí voy que están saliendo remesas buenas remesas muy buenas ahí va muy bien marca acaba de pegar un pal importante yo me rindo delante de esta mujer me rindo por la justicia razón de que es una luchadora es una gran jugadora que siempre siempre estaría yo no sabía que me van a informar claro dice hola si marcaba con la selección dígale por favor que le mandamos saludos para usted vea ya está mandando la información marca va a la selección yo sabía que marca creo que la había visto convocada por la selección balear que la próxima semana estamos en alicante si la próxima semana estaremos en el comunidades y sé que me había yo había escuchado lo de estar marca convocada por la selección balear mira por aquí ahora también lo están confirmando es que tengo muchos amigos o si ese es eso también gana no sé yo bus va a tirar si va a tirar si marca va a tirar es que no gana espera le está diciendo tener que espere porque ella la ve ter y la vez pero no está muy muy segura con la decisión tomada por marca está diciendo que la vez me dice si ahí va el banto ni apoyados de la duda si hay que medir aquí medir veo muy flojita música ahora no sé si el desgaste al jugar con la selección española una partida muy larga una partida de mucha igualdad sabe lo que pasa que las partidas cuando tienes una partida súper verdura luego haces un poco pufe como es como no sé si en todos los deportes paco pero no digo si estás de acuerdo conmigo es como que ya tu objetivo está cumplido no no sé si llegan a la selección española ya está y ya está cumplido el objetivo y no sé si no sé si esa la realidad no bueno pues al final tiene que tirar marga acertaba marga diciendo que no daba la bola de teresa looking vamos a ver el tiro de la balear voy a levantar bien la bola marca vicens madre mía amigo una hora es una bola que estaba tranquilamente a nueve metros y medio acaba de golpear y sacar la bola marga vicens me pasan hasta la convocatoria me pasan hasta la convocatoria como ya te la digo yo baleares catalina que es catalina mayor melania omar laura yul ángel anteguera marga vicens montía y también sandra pérez muñoz muñoz madre mía vaya técnico que llevan el toni server no no yo torre madre el amigo mi amigo job que en breve va a ser papá por cierto marca pues tienen tres creo vamos a ver porque puede haber aquí una buena cantidad de bolas cuatro 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 creo que suman las cuatro sí creo que suman las cuatro no sé si tengo dudas como no no está mirando porque quieren estaba mirando ya ha tirado para ir en esa cara de cuatro así que vamos a irnos al sexto punto de seis a favor del mixto tres faltan 54 dos manos y la partida la veo muy de cara de aragón baleares tiene que ocurrir algo extraño si argón continúa yo digo con toda la efectividad continuando jugando sabe lo que pasa rafa que teresa se ha equivocado ahí voy falta que hagas algo que no estés haciendo normal o dentro de la línea de buen resultado para que yo se lo tiraba súper corto ahora claro y sabe lo que pasa que ahora hay el punto es que no está apuntando bien por ejemplo a ver yo no veo ahora mismo a katy soriano arrimando bien y ahí no es fácil arrimar no para nada no es nada fácil alguna bola va a salir fuera pero te estaré muy bien si no te decir pero si entonces yo la pondría en una zona donde era cómo va a jugar mira qué bien está las abuelas al volvo y claro claro pero es que ahí voy al final el volvo lo ha colocado donde lo quería ser donde lo quería seré se ha visto que se la ha pasado y se la ha puesto un poco más atrás bueno pero da igual yo sé conociendo a irene irene de las que siempre pueden dar una versión de las mejor citas va al tiro y se le va a la primera pero se le va muy torcida vamos irene que puedes vamos que puedes irene va con la segunda 6 a 0 no espero yo al final con un marcador tan diferencial espero que no no sé no sé segundo fallo consecutivo vamos a ver arrimar no sé si va a descender pero está ahora en una situación incomodísima sabes lo que pasa con un juego pero está la está machacando se sacando no se lo ha cargado se lo ha cargado y se lo ha cargado arrimando tanta bola al final uno es normal que la efectividad no sea al cien por cien pero hombre conociendo irene ahí va con la última va buena va buena se le marcha afuera que pena no toca toca bola no toca bolo la jugadora tocar un poquito el polo para sacar el polo para afuera y lo que ha sucedido es que ha perdido la tercera bola aunque lado la despejado en la alejado muchísimo del bolo y eso ya hace pero hay mucha diferencia de bolas ahora mismo y para ti no es que esté hasta ahora vamos a ver y otra región que ha subido bastante es la murciana ha subido una barbaridad bueno no es buena esa bola no es nada de no ser nadie prácticamente como ha subido la murciana la verdad que ahora mismo si me dirás a elegir dónde están saliendo el mayor número de jugadores con concierto prestigio mira por ejemplo jonathan es murciano no hace falta nombrarlo por n no que son bueno pero también ha habido jugadores aparte de lo que estoy comentando hay una variedad de ves cómo está jugando está llevando siendo la bola y poniéndolas todas hombre murcia ha habido siempre a ver loren loren en murciano que esté en andalucía es el sobrino loren méndez los sobrinos y fuentes está loren está jose un gran tirador jose que fue que fue campeón de europa juvenil con el pirolín y si ese chaval también hay algo que ha habido jugadores y luego ha habido jugadores que han incorporado que se han venido de alicante o de andalucía han subido el nivel y en mujeres ya ni te conmujeres es impresionante bueno de no ser nadie vuelva a repetir a ti que ahora ha golpeado la bola de seré la ha dejado mejor colocada y esa se le va a marchar se le va a ir se le va a ir una barbaridad no le queda ninguna bola cati y creo que aquí pueden sumar tranquilamente tres o cuatro bolas más y la partida se le va a complicar a la selección murciana que no está llevando las riendas de esta partida como ellas quisieran no están muy muy potables como se suele decir también y me informan por aquí que me siguen llevando me dicen por cierto teresa luquín irá con aragón eso no hacía falta casi que decirlo irene con murcia tampoco y que cat iba a ir como técnico murciana va a tirar marca dicen que buena ya está ahora pues a colocar ponerlos a colocar el resto de bolas le quedan dos amargas le queda una tere la distancia es palpable y se le pueden ganar sí bueno sería un fallo garrafal de teresa no ganar la segunda bola como mínimo la segunda después marca vamos a esperar a la primera de esas posibilidades que es la última bola de tere y se pueden colocar ya con un marcador no solamente peligroso sino casi insalvable casi ahí va a tener pues nada otra bola más y la coloca mejor que la anterior que bien y la coloca mejor que la anterior segunda de tere madre mía cómo está el nivel de tere luquín esa tere luquín y merce que está y mercedes mi merce está por ahí en la grada animando a su hermana como no hombre que la familia quedan dos y si si quedan dos le quedan dos amarga esa ver está bien gana tres puntitos para el mixto tres mal se le pone el ojo a la gata y vamos con la cuarta y última bola que seguramente van a sumar ya escribiendo cómo están jugando y ahí va con la cuarta y última bola y ahí va y hay 24 han sumado 46 y 4 10 han sumado 4 puntos así que se pone el marcador 10 a 0 va ganando el mixto 3 a la selección morciana pues como no lo paren esto acaba pronto y es una pena que acabe pronto una partida donde se veía sobre todo para mí y no te quiero engañar igualdad palpable 10 a 0 qué pena así me regaláis un amigo a ver eso dijo antonio así que teresa 9 de 9 lleva si al punto si al punto esa se le va a marchar un poco larga el primer fallo el primer fallo de tere bueno segundo el segundo fallo de tere todo escribano echa un borrón bueno si empiezas y vas te acuerdas con eso que decíamos que ya parece que la partida tiene que nada y empiezas a aflojar no sé si va a ocurrir aquí sí pero 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 tere y marga están muy serias no sabes o sea alguna bola puede fallar porque es lógico bueno katy es la que estaba más floja uy madre mía katy es buena pero se te va a marchar un poquito se te va a marchar un poquito esa no la va a perdonar tere no la va a perdonar ha fallado la primera y quiere defender la segunda pues muchísimo mejor la aragonesa y la imagen levanta bien la bola se le va a marchar un poquito pero no no esa vale la coloca perfecta tereza luquín coloca la bola muy bien la primera se le va a marchar la segunda rectificó brutal brutal rectificaba tereza luquín está jugando muy bien irene que tenemos que verla ya despertar irene tiene que empezar a demostrar su calidad sí sí porque si no vamos morcionica ahí está va el tiro va el tiro va el tiro perfecto ahora sí ahora sí coloca ese tiro la tiradora de la selección murciana y también tiradora en la copa ibérica de la selección española última bola para tere el mixto ya una ventaja aunque queda muchísimo tiempo 44 minutos para que termine el tiempo reglamentario coloca esa bolita pues no sé pues no a ganar no ha llegado no a ganar ha sido la peor mano de luquín sí ha sido la peor mano de esa que también es humana que puede fallar es que es lógico tampoco puedes estar al 300% todas las manos no no puedes estar al 300% aquí está el claro ejemplo había metido una grandísima cantidad de bolas pegadas al bolo o muy cerca de él y era muy difícil no mantener la misma línea o sea pero bueno la respuesta podemos decir está se le marcha se le marcha esa bola amarga le quedan dos al mixto y oportunidad de oro para que la selección murciana pueda sumar sus primeros puntos en esta partida y toda la gente que está alrededor de la plaza de toros en breve vamos a verlos aquí a la sol porque viene la partida categoría masculina claro y están repartidas muchas ahora se están jugando semifinales está la final en categoría femenina y ahí va a marcar así y se están jugando semifinales en categoría masculina por lo tanto desde que termine las semifinales estamos viendo por ejemplo está Chisco si está el Prat contra Pirolo contra Pirolo Manuel Galindo y está jugando la selección Balear frente a Quilex al Pelado y al Pelado o sea esas son las semifinales en categoría masculina bien Irene bien Irene que mala suerte acaba de tener pues tienen tres qué mala suerte acaba de tener el equipo murciano cuando parecía que podía sumar sin ningún tipo de inconveniente de problema el tiro el bolo ha sido caprichoso y se ha ido justo a todas las bolas que tenía la dos de marca la dos de marca que están y la de atrás de Tere protegiendo la de Tere y la de Tere está casi nada a un palmo a un palmo del bolo fíjate dónde está el bolo qué pena por dios va a ir a ver si saca el bolo yo creo que va el bolo yo creo que va el bolo porque te digo arrimar ahí sí es un problema porque sí está la caída para irse la bola cuando le pellizque el bolo se va va al bolo y va el bolo qué pena qué lástima pues aquí puede haber partida eso iba a decir ojo que no le queda ninguna a Irene nos comunicamos eh no le queda ninguna a Irene sí le queda una le quedan dos a Katy le quedan dos a Katy que si falla las dos las tres son las tres son de partida para la dupla mixta tres Aragón Baleares Aragón sí sí Baleares cuatro bueno cuatro no tres seleccionadas y una técnico que va a ir la próxima semana en comunidades a ver Rafa ¿qué se le puede pasar por la cabeza? pues lo peor es que no sabes qué hacer lo peor bueno lo que hay que hacer es saber si claro Katy estaba rimando bien donde estaba el bolo o rendirte bueno o tirar a ver si sacas el bolo va a tirar eh es lo que va a hacer va a tirar va a tirar madre mía yo creo que aquí se acabó la partida tiene que colocarla tiene que colocarla Katy porque si no las tres bolas son de partida y terminaría la final yo creo que un poco descafeinada no era la esperada no vamos Katy después de la partida que han hecho aquí con la española sí sí hay partida ¿por qué no? ahí la vas a colocar la vas a colocar sí 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 madre mía lo que acabas de hacer Katy se acabó no no creo que tienen dos se acabó se acabó tienen tres tres bolas termina la partida de una forma inesperada inesperada y una pena gana la selección mixta de una selección porque son dos grandes jugadoras de selecciones la Aragonesa y la Balear y felicitaciones a Tere felicitaciones a Marga campeonas de este Open muy bien este Open Madrid vamos a jugar muy bien oye vaya partida más rara eh voy a tener que hablar con ellas eh no te me vayas porque viene la la final de hombres también no te me vayas porque no no estoy aquí estoy por aquí ah vale vamos a ser pequeños varón volvemos con las campeonas en el Open de Madrid seguimos en Torrejón de Ardoz bueno ии vamos a seguir Gracias por ver el video. 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 Hemos visto por parte de este mixto E3, Marc, Tere, Tere, Marc y vaya colaboradora que tengo conmigo, a Oli de Aragón. Es que Oli no se quería perder esa victoria de dos grandes amigas como son Tere y Marc. Oye, Marga, vaya partida. Ha salido, ha salido bien Sí, sí Una buena partida, la verdad que Yo creo que no era esperado el resultado 3-0 contra un equipo Irene, la verdad que Y Katy son un grandísimo equipo Y no era esperado ese resultado Son muy buenas jugadoras Y le hablábamos que Bueno, esperábamos una partida Muy reñida Pero bueno La petanca es así Bueno, ha sido una partida descafeinada Es verdad que al punto Madre mía, cómo ha estado Tere al punto Tere, cómo te has visto Yo creo que también te han dado suerte desde fuera Claro, el apoyo incondicional que tengo detrás Eso me hace jugar muy bien Bueno, ese apoyo de atrás Lo tienes ahora de lado Exacto, exacto Verdad, mi Oli buena Sí, sí Bien, nos ha salido bien Hemos pillado bien la pista Hemos empezado fuerte la primera mano Y ha marcado un poco todo Ahí no nos ha salido nada Porque no juegan como les ha salido aquí Pero bueno A ir dando su favor, pues ya está Así es Me decían Antes iba a tomar algo fresquito Y me decía alguien que A la cual ustedes le habían ganado ¿No? Una tal Merche No sé si te suena Dice Me ganó para pasar Me ganó Me ganó Me ganó para pasar a Semi Se la tengo guardada Pues mira Ahí está animándola Como una loca Ahí está la hermana animando Qué bonito es encontrarte A gente animando Pero no solamente a lo mejor a ustedes Sino a la petanca en sí Hoy en día Cada vez hay más aficionados Y en una partida En una final En un Open Tenía ganas Marga de quedar campeona Sí, tenía Tenías muchas ganas De quedar campeona Por supuesto Claro Convocatoria con la Balear Ahora campeona En el Open Oye, está siendo un año bueno Sí, la verdad es que sí Está saliendo muy bien Estamos Estoy jugando bien La semana que viene Para Alicante Ahí lo daremos todo Lo vas a dar segura Que me has hablado perfecto Dicho que estás En un momento Yo cuando me meto en la pista Allá voy Oye, me alegro muchísimo Tere De verdad de corazón Siempre te he visto ahí Peleando en los individuales Peleando en Open Peleando en cualquier competición La próxima semana De Ciel Comunidades Pero ahora El Open Qué ilusión Campeonas, eh Sí, es algo que siempre Lo vas buscando A ver, siempre vienes a participar Y a pasártelo bien Pero luego te vas saliendo En las partidas Y quedarte campeona Es muy difícil O sea, es que esto es muy difícil Lo que pasa es que Pues ha salido así La pena Sí, es verdad Y tengo que dejarlo claro La pena que en el Mixto de Aragón Vas a tener unos Contrincantes complicados Bueno Da igual Ya te has enterado, ¿no? Vas a ser muy Bienvenido Joli, ¿por qué te ríes, Joli? ¿Quién es el equipo El equipo que va a ser campeón En el Mixto En Aragón? Nosotros Usted y yo, ¿a que sí? Sí Usted y yo vamos a quedar Campeones en el Mixto de Aragón Sí Aquí está el equipazo Madre mía La que vamos a armar Oye Felicidades de verdad De corazón La Liga Sport TV O que sea que continuéis Siguiendo con este ritmo Entiendo que seguiréis jugando Estos torneos Estos campeonatos Estos Open, ¿no? Claro que sí Sí, sí, sí Ahora vienen próximos, ¿eh? Sí No sé cuál viene ahora No, vienen bastantes todavía Queda Murcia Queda, oye Quedan más Ahí estaremos Bueno, pues me alegro Muchísimo Me alegro muchísimo Pues vamos a poner el punto final Felicitando a este Mixto 3 A Baleares A Aragón Que lo ha hecho perfecto A esas grandes animadoras Como Oli Que siempre están peleando Constantemente Que también estuvo jugando Y a punto estuvo De llegar a la gran final Que quede claro también Que aquí hay petanca para rato Y en el Deporte de Mujer Lo estáis viendo Estamos saliéndonos Así que Felicitaciones para las 2 Suerte para los próximos eventos Vamos a poner el punto y final ya A esta competición En categoría femenina Porque nos metemos ya En la última partida Se están jugando las semifinales En categoría masculina Y aquí en directo Vamos a ver La grandísima final Así que no se lo pierdan Continuamos en esta grandísima Plaza de Toros En Torrejón de Arnoz Gracias